Hace mucho tiempo existió un guerrero Saiyajin tan poderoso que fue el primero en lograr la transformación del Super Saiyajin Fase Dios. Y lo hizo mientras era perseguido por un grupo de Saiyajines malvados que pretendían acabar con él. Y aunque su poder era más alto que el Super Saiyajin Blue de Goku, esa fase consumía mucha energía y perdió su transformación antes de derrotar a los Saiyajin que le perseguían. Ese día Yamochi fue derrotado, pero su espíritu sigue vivo y hay alguien que quiere revivirlo para enfrentarlo. Y ese alguien es Bills, el dios de la destrucción. Él cree que fue Yamochi quien inspiró su sueño profético cuando soñó que peleaba contra un Super Saiyajin Dios. Porque en el sueño se le dijo que se trataba de un guerrero extremadamente poderoso. Y cuando se enfrentó a Goku, Bills tan solo usó una pequeña parte de su poder. Por eso le ha entrado la curiosidad por conocer a ese tal Yamochi. Y ha conseguido entonces la Super Esfera del Dragón y ha pedido que Yamochi vuelva a la vida. En el momento en que pidió ese deseo, nació un gran poder que hizo estremecer el universo. Era Yamochi el Super Saiyajin Dios de la leyenda. Bills sintió una enorme fuerza que pertenecía al guerrero Saiyajin y se emocionó mucho. Supo que por fin tendría un combate digno. Yamochi no sabía lo que estaba sucediendo y cuando miró a Bills, Yamochi sintió que él no pertenecía a esta dimensión. De seguro eres un dios, dijo Yamochi. Y comenzó una épica batalla entre Bills y Yamochi. El guerrero Saiyajin se dio cuenta del nivel tan alto que poseía Bills, así que él también expulsó su poder. Y Bills quedó muy sorprendido por el nivel de Yamochi. Era un nivel muy alto, tan alto que parecía superarlo. Bills no podía creer que estaba perdiendo contra Yamochi. El Saiyajin poseía unas fuerzas inigualables. Y cuando Bills creía que iba a perder, la transformación de Yamochi desapareció y él cayó inconsciente. Bills comprendió entonces las palabras de Shenlong cuando dijo que Yamochi había sido eliminado por un grupo de Saiyajin que le perseguían. Y es que a pesar de que Yamochi era incluso más poderoso que el dios de la destrucción, tenía una gran debilidad. Y era que no controlaba bien su transformación, pues solo podía usarla por unos pocos minutos. Así que Bills se llevó a Yamochi a su planeta con la intención de entrenarlo. Porque todos los dioses de la destrucción deben tener un sucesor que algún día podrá convertirse en el próximo Hakai-Chin. Vegeta aunque esté tomando el camino de dominar el poder de los dioses de la destrucción, a él no le interesa ese cargo. Él solo quiere ser más fuerte y ya. Así que desde ese día Yamochi entrena con Bills. El regreso del guerrero Yamochi, el Super Saiyajin Dios de la Leyenda.